La madre de Dayana Garnica, Susana Cisneros, junto a familiares y amigos, estuvieron esta mañana en tribunales penales para pedir por la aparición de la joven. Recordemos que el 6 de mayo del año 2017 fue la última vez que se la vio. Ese día salió de su casa junto a su vecino, Darío Suárez, a comprar un regalo en la ciudad de Alderetes, donde vivía junto a su familia. La causa está en Fiscalía Segunda, a cargo del doctor Bonari, y según Susana, mamá de Dayana, no hay avances significativos para ella. Queremos pedir que tomen carta en el asunto, porque yo creo que el Estado es responsable y yo creo que me parece, no sé qué le puedo decir, que un pobre, un inalfabeto, Darío Suárez, que al no tener nada, que le pueda, le está metiendo en el bolsillo a todo, a la justicia y a todo, porque no hay novedades, no hay nada. Queremos que pongan mano a la obra y queremos saber dónde está Dayana. Nosotros le obligamos, le pedimos que se hagan más búsqueda, que se investigue, que se investigue los contactos de Darío Suárez. Nosotros entregamos muchas personas que últimamente él tenía contactos, personas del barrio que pueden ser que sean cómplices con Darío Suárez. Por su parte, el doctor Carlos Garmendi, abogado de la familia Garnica, dijo que él no tiene dudas que el único detenido por este hecho, Darío Suárez, es quien secuestró a la joven, por supuesto, en complicidad con otras personas, por lo que pide que continúen las investigaciones. Todavía entendemos que tenemos tiempo para seguir recolectando pruebas. De todos modos, ahora cuando nos entrevistemos con el señor fiscal, podremos saber qué tiene el doctor en mente, cómo él está mirando a la causa. Así que, bueno, el juicio debe suceder cuando tengamos los elementos de prueba que nos permitan llegar a un veredicto de certeza, que desde mi punto de vista, de culpabilidad, sin ninguna duda.